Hola amores, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que súper bien, bienvenido un día más a mi canal de Starlight Cyber Online en español Yo soy Gemma, es ese hoy por el juego que podéis conocer por Luna Polar Gale Y hoy venimos con el entrenamiento de sueño Vale, por lo dicho chicos y chicas, aquí estamos con sueño, nuestro precioso sueño, corredor runico Ya tengo la quitación del arma por fin terminada Y bueno, antes de empezar con el entrenamiento, porque vamos a hacer Forpinta, Moldline y Silverglade, ahora, que vaya de nombre Voy a pasar a saludaros, ¿vale? Hola Lucía, hola Linda, hola Elsa, hola Débora, hola Silvia Y vamos a ir por el otro lado, que se mueven, que se mueven Hola Siena, hola Carla, hola Nelly, hola Joana y hola Harley Hola a todas y bienvenidas por estar aquí en el video, en el semidirecto, ¿vale? Pero sí, es como una quedada de suscriptora, ¿vale? Estáis todas aquí, ya os he dicho lo que vamos a hacer Y bueno, ya he dicho que quien quiera que me siga haciendo el entrenamiento de sueño Que como veis está a nivel 1 Y quien no, porque se vaya a hacer sus cosas, ¿vale? Así que vamos a empezar, chicas y chicos Vamos a ir con el primer entrenamiento Que es este, que seguro que la mayoría tiene allí, ¿vale? Si no, pues, les dais aquí Si no, pues, a la de esta, al panel, ¿vale? Vale, ya estamos todas aquí Vale, la gente está allí Perfecto Y vamos a empezar con esas preguntas que me hicisteis en el Instagram, ¿vale? Que para quien no sepa tengo Instagram, abajo en la descripción dejo el enlace, ¿vale? Eh, hay preguntas muy básicas, ¿vale? Que siempre, pues, siempre surge, ¿no? Como por ejemplo la típica de ¿Cuál es tu caballo favorito? De todos los que tienes Pues, ahora mismo estaría súper difícil de decirlo, ¿vale? Porque me encantan todos, ¿no? Me encanta Esmeralda Me encanta Vela Gloriosa Eh, Dicey O Palof Mamatita Lluvia Honey Es que son todas preciosas Todos los caballos, ¿vale? Eh, pacifista Ángel Drago Es que, es que son todas preciosas, ¿vale? Eh, para mí es muy difícil de decidir cuál es el que más me gusta Porque cada uno tiene su encanto, ¿no? El andaluz es andaluz Eh, lusitano Porque hay lusitano Eh, los mágicos Porque son mágicos Porque son preciosos también Mmm, el inglés Porque hay inglés, ¿vale? Es que son preciosos todos, ¿vale? Eh, otra pregunta que ya me habéis hecho mucho Y es Mmm, cuando se desbloquea la quitación del alma, ¿vale? Eh, ya lo he dicho muchas veces Pero bueno No me importa volverlo a repetir Eh, cuando haces muchas misiones del juego Mmm, con las subreaders Eh, tienes que rescatar a Anne de Pandoria Y una vez que ya la he rescatado allí Pues creo que ya se desbloquea, ¿vale? Eh, yo no lo sé, ¿vale? No, porque cuando ya Pusieron la quitación del alma Yo ya tenía todas las misiones hechas De todo el juego Y, y es básicamente eso, ¿vale? Esas son todas las misiones de todos los juegos Las primeras que había, ¿vale? Bueno, pues primera carrerita hecha Vamos a ir a entregar La gente se ha ido por aquí Vale, vamos a entregar Voy a comprobar un momento si se está grabando, ¿vale? Porque a ver si se está grabando el audio, ¿no? Ahora vuelvo Vale, pues ya estamos aquí de vuelta Eh, ya hemos hecho la de Esa, ¿vale? Que todas las tenéis Esta es posible que no la tengáis todas, ¿vale? Que es la del poni este Que como que habla Que en realidad no es el poni, pero bueno Vamos a la de este Perfecto Esta no se puede hacer en tablón, ¿vale? Así que si cae Pero no más tenéis que seguir Ahí, vale Eh, hay otra pregunta también Que bueno, que ya la dije en el vídeo de De sueño Que cuánto dura la quitación del alma, ¿vale? Eh, pues son las de bloque O sea, las de bloque O sea, las de bloqueé Empecé a hacer el día 25 de marzo Y la terminé la semana pasada ¿Qué día fue? El día o el 11, ¿no? Creo que sí Eh, llevamos un día Que no la hice, ¿vale? Y... Y de los fallos que tenía las misiones Pues llevaba como una semana de retraso, ¿vale? En realidad se consiguió una semana antes Eh, pero eso Haced cuenta, ¿vale? Cuatro meses para el corredor lo único Así que es verdad Que hay un bug, ¿vale? También me la preguntaba ¿Hay algún bug para adelantar la quitación del alma? Sí, hay un bug Pero a mucha gente de los servidores ingleses Le ha funcionado Y aquí, pues no ha funcionado, ¿vale? Eh, no sé si a la mayoría sí O a alguna sí Si la pruebas, pues... Seguramente puede ser que sí Pero yo lo probé un montón de veces, ¿vale? Hasta el aburrimiento, por así decirlo Y a mí no me ha funcionado, ¿vale? Eh, lo hacía tal y como lo ponía en el vídeo Ya es complicadillo Pero lo hacía tal cual Y nada Lo... Lo conseguió, pues... De forma natural, ¿vale? En los cuatro meses entero Pa'lante Oye, por cierto No he comentado a este hombre que le ha pasado ¿Por qué está ahí cruzado? No sé si estará bien ¿Estará bien el muchacho este aquí cruzado? Bueno Otra pregunta que me habéis hecho mucho Cuál de los caballos que tengo Vendería Yo creo que... No sé De los que menos me gustan Que posiblemente vendería Seguramente Spiri, ¿vale? Porque no lo uso mucho Eh... Pero aún así me gusta, ¿vale? Me alegro de haberlo conseguido Pero... Si tuviese que vender uno de todos los caballos que tengo Sería Spiri Porque es que no se le puede poner nada Ni se le cambia el nombre Ni la rienda Eh... Ni se le puede poner accesorios O sea... No lo saco Pues lo mismo Que otra pregunta que me habéis hecho ¿Cuándo sale con Spiri? ¿Cuándo va a sacar algún día Spiri? Pues no lo saco Pues lo mismo Porque me gusta Y... Cambiar de outfit ¿No? De... El equipo La ropa Y es que con Spiri No puedo hacer nada Entonces... No sé si lo sacaré ya algún día ¿Vale? Posiblemente Si me lo pedí mucho, mucho Pues sí Lo saqué alguna vez Pero de momento Va a ser que no ¿Vale? Pues ya estamos aquí llegando Vale Perfecto Eh... Vamos a entregar, chica Aquí Vale Y nos vamos a Moulin, chica Os lo voy a decir Vale ¿Alguna otra pregunta? Voy a mirarlo ya en el Instagram ¿Vale? Porque no me puedo acordar De todas las preguntas ¿Qué más hay? A ver, a ver Que me caigo ¿Cuándo crees que saldrá Los Marwari? Cual es Según el calendario Este que había En... En el juego ¿Vale? Seguramente Salen el 12 de agosto ¿Vale? Pues los de la orejita Y el tintineo De los arreos Esas son dos pistas Porque orejita O sea Características Solo tienen los Marwari O los burritos ¿Vale? Que los burritos También le pueden poner Arreos con tintineo Y cascabeles Pero no creo que sean burritos ¿Vale? Yo creo más bien Que son los Marwari Porque todo el mundo Está más loca Perdía con los Marwari Así que Eh... Y además Hay una foto por ahí De... De cómo Estaban Estaban haciéndolo Ya en 3D Y tiene que ser ese ¿Vale? Marwari El 12 de agosto Seguramente ¿Vale? Otra cosa que me habéis dicho Es que... Que si van a salir Esta semana ¿No? O sea Mañana Miércoles Con el evento No Mañana Miércoles Lo que sale Es el evento De... De los tablos de Horvick Que lo pone muy bonito Muy decorado Eh... Como de lujo De exposición Con globitos Creo que es el evento Que van a poner ¿Vale? Que se lo suelen poner Pues eso Dos veces al año O así Y sobre todo Cuando están de vacaciones ¿Vale? Como ahora En verano O en navidad Así que tiene que ser Ese Seguramente Vale Ya hemos llegado aquí A... ¿Estáis todos? Sí, estáis todos Vamos a dar ratito Wee Eh... Vale Vamos a ser Primero ¿Cuál queréis Primero que hagamos? Vamos a hablar De esta muchacha Esta Bueno A ver Esperad Porque he tardado mucho Y ahora no veo a la muchacha Entrenamiento diario Vale Sí Vamos a esperar a la gente Que se vaya colocando Muy bien O una O otra Ahora nos colocamos Todos los caballos Uno encima de otro Vale Estas no... Estas ya lo habrán hecho Seguramente ¿Vale? Así que Yo creo que ya no hay nadie más Pues vamos a hacerla Vale Ahí se han ido ya todas Corriendo Así que vamos a seguirla Y vamos a seguir Mirando más preguntas ¿Qué te hizo jugar Hasta la Stable? Uy Que me paso el obstáculo Eh... Pues la verdad que Fue un juego anterior Que tenía ¿Vale? Que... Tenía una yegua también En ese juego Por cierto Mi personaje Era humana Era híbrida Era entre Una humana Y una gatita ¿Vale? Y... Su montura Que tenía Era un... Una yegua Que se llamaba Esmeralda ¿Vale? Que de ahí le puse Esmeralda A la de aquí Y... Y... Lo que paso Que empezaron a poner Las actualizaciones Y... Ya no... Mi ordenador Ya no podía Con ese juego ¿Vale? Ya era muy pesado Y no rendía bien Entonces lo que hice Eh... Porque echaba... O sea Me tiré un tiempicillo Sin jugar Echaba de menos Jugar con un caballo En un juego de caballo Así que busqué por internet Juego de caballo Básicamente ¿Vale? Eh... Y me apareció Esta... Esta... Ya lo conocía De hace tiempo ¿Vale? Pero... Anterior A... O sea Cuando lo vi Antes de... Del que jugaba Eh... Estaban todos Los caballos Antiguos Antiguos Vamos a los Los de antigua generación Súper antiguos Entonces a mí Ese tipo de caballo No me gustaba ¿Vale? Yo quiero un caballo Más realista Pero cuando lo vi En el 2018 Que aún no estaban Todavía Bueno No estaban La mayoría De la nueva generación Que hay ahora ¿Vale? Pero si estaba ya El Lusitano Ya estaba el Conemara Eh... Estaban los árabes Estaban los frisones Eh... Todavía no habían actualizado El caballo de inicio O sea El caballo de inicio Aún era el antiguo Era muy feote Bastante feote ¿Vale? Eh... Pero me gustó ¿Vale? Me gustó Cómo era la dinámica Cómo era el mundo Cómo podía moverme Por el mundo libre Que eso era lo que me gustaba No quería seguir Un caminito solo Y de ahí no salirme Sino ir por mi cuenta Y libremente Cómo estamos haciendo ahora ¿Vale? Salirnos de camino En fin Y me gustó bastante Eh... Lo probé gratis Y... Al final Pues para rayas Pues hubo una oferta De rayas De... De cuento 30% 40% De descuento Y... Fue cuando lo compré Y ya está Desde 2018 O sea Desde navidad de 2018 Pues a eso Y está ridendo Que es otra De las preguntas Porque ya la contesto ¿Vale? Eh... De cuánto tiempo Llevo jugando Pues a ella lo contestaba ¿Vale? Desde... Antes de octubre De 2018 O así Llevo jugándolo Vale Aquí hay invitación De amistad Perfecto Vamos a entregar Perfecto No sé si me salta Alguna carrera No, están todas las carreras Vale Pues vamos a hablar de aquí Vale Eh... Sueño ya nivel 3 Fijaos Qué rápido Sube Vale Vamos a hacer esta también A ver Una otra pregunta Mientras está Estoy esperando ¿Quién me animó Para hacer vídeos De YouTube? Eh... Pues fue un poco Pues... Por inspiración propia ¿Vale? Por así decirlo Porque Como sabía Hay muchas De las que ya me seguí De... Del inicio ¿Vale? De este canal Eh... Dibujaba Y dibujo también ¿Vale? Pero dibujaba Y... Como veía Que esos dibujos Nadie más los iba a ver Más que yo Y mi familia ¿No? Y los más cercanos Pues... Quería compartirlos Así que Lo que hice fue Pues empezar a grabar Esos dibujos Y... ¿Dónde lo iba a subir? Pues a YouTube ¿Vale? Y a partir de ahí Pues digo Oye Y si grabo esto Y si grabo este juego Y si grabo este otro juego Y... A partir de ahí Pues empezar a grabar Los juegos E ir evolucionando ¿Vale? También Y... Al final Pues este canal Lo he dejado solo Pues hasta ahí Pues vale Como sabéis Tengo dos canales más Uno es de... Como mi diario ¿Vale? O blog Por así decirlo De dibujos De cosas de casa La mascota ¿Vale? Por aquí arriba Si queréis dejar el enlace O por la descripción También lo tenéis Y... El otro Es de los videojuegos De los dinosaurios Que también me gustan Bastante ¿Vale? Os voy a avisar Que vamos a ir para arriba Ahora A la granja De Stevie Tivi Maravillosa 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 Vale Pues vamos para allá Todas Maravillosa y maravillosa Y amante de los caballos Y... Mientras vamos para allá Vamos a seguir contestando Pregunta Uy Que me voy ¿Cómo crees que será La Marwari? A ver Ya pasé una foto Que por aquí la voy a poner También trobar De momento La foto De los Marwari El modelo En 3D Que está todavía Grisáceo Sin terminar Estoy buscando Todos los días A ver si hay algún Spoiler Pero no No lo suben todavía ¿Vale? Queda bastante Seguramente Antes del día 12 Pues ya habrá algún Spoiler por ahí Pero de momento Pues se lo van a guardar O lo están todavía Trabajando Lo que sea ¿Vale? Uy Me he saltado El circo Vaya por Dios Bueno pues luego Vamos al circo Como me pongan la Pues me lío Pues eso Se ven bastante bonitos No sé cómo será Su cuerpo Sus pisadas Sus movimientos Si tendrá algún paso especial O no Eso no lo sé ¿Vale? Todavía Pero yo creo que van a ser Muy 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 Bonitos ¿Vale? Van a ser estilo Seguramente Al Milla Al cuarto de milla O al inglés Que al final Lo han arreglado Lo han puesto muy bien ¿Vale? Pero yo espero Que sea más como El cuarto de milla Que fue Espectacular El cuarto de milla Es espectacular ¿Vale? Vamos a ver más Estas carreritas Chicas y chicos Todos aquí Creo que ya estáis todos Vale La estáis colocando Sí, bueno Salimos para adelante ¿Quién más? Vale Vale Aquí Era la pregunta De ese día De cuándo voy a conseguir El correo Rúnico Que cuándo voy a subir El vídeo En fin Estas ya han pasado Ah, otra pregunta Que cómo puede llevar O cómo se pueden llevar Los caballos De la aplicación Del móvil ¿Vale? Los que crías Y al final Te dice Ya puede pasar Tu caballo Al juego Pues cuando haces eso Cuando ya lo tienes A nivel máximo ¿Vale? Ya te dice Que ya no puedes Entrenarlo más Pues te salvo Una opción No recuerdo Ahora mismo dónde Porque llevo mucho tiempo Sin jugar La aplicación Del móvil Te sale una opción En la que puedas Comprar el caballo Con StarCoin Con tu cuenta Obviamente tienes Que meter los datos De tu cuenta Y como tu cuenta Pues está vinculada Al juego ¿Vale? En la misma web En la cuenta Fuera del juego Te cuenta Cuántos Tienes Cuántas Tascos Tienes Así que Cuando te metes En la aplicación Del móvil Pues te dice Este caballo cuesta Yo que sé 850 Pues Tienes que tener En el juego 850 StarCoin Para poder comprar Ese caballo ¿Vale? Una vez que lo compras Creo que de la aplicación Del móvil No desaparece Pero ya en el juego Ya se aparece En tu estabil Y a nivel 15 ¿Vale? A nivel máximo Ya no lo tienes Ni que entrenar Ni que nada Así que Más o menos Espero haberte contestado ¿Vale? ¿Cómo era? Estela ¿Algún día salgas Con el PS? Ya está Vale Una pregunta También que me habéis Hecho mucha Es si Alguna vez Yo que sé Me he desmotivado Y he sentido La necesidad De De no jugar más ¿Vale? O de no grabar Te voy a avisar Estas que vamos Al molino Al molino Vale Alguna vez Sí ¿Vale? Muy al principio Cuando éramos Yo que sé Éramos Unos 50 O 60 Seguidores Nada más Aquí En el juego O sea En el canal Sí Me he desmotivado Bastante Digo Esto no sirve Para nada No me está contando Nada La gente No me ve Esto no va para adelante Esto no tiene futuro O sea De motivar 100% ¿Vale? Alguna vez Sí he tenido Recaídas De esas De decir Mira No grabo más Y se acabó El juego O ya está ¿Vale? Pero Cuando O algunas de esas veces Sobre todo Cuando empecé A grabar Que tuve Un Una etapa O un periodo Que estuve Como un mes Sin grabar O así Pues también Por examen Y trabajo Que tenía De lo que estaba Estudiando Pero bueno Uy que me voy Del de este Pues Ay que me he perdido Vale es que como me iba a salir Me he desconcertado Pues ese periodo También Me desmotivé Por eso Porque tenía muy pocos seguidores Y digo Esto Me está quitando tiempo Y no sirve para nada Pero luego Según iba viendo Cuando no subía vídeo Veía que también La gente me iba siguiendo Digo No subo vídeo Y la gente se une Se une Se une Y me Me da like Me da ánimo Me escribe mensajes positivos Y eso Pues me animó bastante Vale es que la gente Pues así Le gustaba el canal Y si quería más vídeos Me pedían más vídeos Y digo Pues mira Pues por estas personas Pues lo voy a seguir haciendo Vale Y poquito a poco Habéis sido Muchos más Vale Muchísimas gracias Por todo este apoyo Que estoy teniendo Nada más Lo pensé Vale Que iba a tener Todo este apoyo Y Uy que me salgo Ahora ya está Si es que estoy hablando Y claro Pues no puedo Eso Jamás pensé que iba a estar En este apoyo Y pues día a día Estoy más motivada Vale Si alguna vez Me ha faltado algún vídeo O lo que sea Como a esta vez Vale Que había dicho Que lo iba a hacer Entre viernes Sábado, domingo Lunes y martes Vale Y al final Pues hoy es martes El último día Antes de mañana De la actualización Pues es que tiene Otras cosillas que hacer Vale Pero Ahí está Estoy aquí Vale Y aunque jueguen Otros juegos Como Red de Arredencio Y eso Pues no asustéis Que yo hasta Esta y vos No lo dejo Vale Otra pregunta Relacionada con Red de Arredencio Es que Si sigo jugando O cuando juego Y esas cosas Pero ahora mismo No estoy jugando Vale Porque no estoy teniendo Tiempo De hecho Vais que no estoy Subiendo ningún vídeo Posiblemente Un poquito Una semana más adelante Si Subáis algún vídeo Otra vez De Red de Arredencio Pero ahora mismo No estoy jugando Nada Vale Nada De nada También Tengo que decir Que estoy más pendiente De los otros canales Vale Que son Como ya he dicho Por aquí arriba Lo dejo Y en la descripción También Uy que me salta Ese conejito Estoy más pendiente De los otros Porque estoy preparando Sobre todo El de los dinosaurios Vale El de la Survival Tiene mucho trabajo Detrás Vale No solo Meterme Y jugar Sino preparar Toda la serie Prepararlo todo Y ahora mismo Pues con el poquito Tiempo que tengo Pues no No he tenido mucho tiempo Pero estoy preparando Una buena Vale Para ese canal Y seguramente Pues en estos días Vale Tengáis ya Un vídeo De ese canal Y eso pues Me quita mucho tiempo Que por cierto Este fin de semana Ni siquiera Entra a jugar Vale Aquí a A los caballos No he hecho Roda las flores Y pero así También Sobre todo Por eso Vale Porque estoy preparando La serie De Art Survival Porque lo dejé ahí Y para los que lo seguís Pues ya lo sabéis Vale A ver Una otra pregunta ¿Cómo consigo al búho? Uy que me voy Se me escapan los conejos ¿Cómo consigo al búho? Al búho Es de la La misión de las flores Vale Pues Subiendo niveles Vale Arriba Como este Este Ya me salto otro conejo Ahí Ya está Vale Te sale arriba Como una Línea De niveles Te pone 12 12 O te pone 1 barra 12 2 barra 12 Vale Esos son los niveles Vas por el nivel 1 Vas por el nivel 2 Y tienes que llegar A nivel 2 Voy a poner Corazoncito Pues Uy Que no Ahora ya está Pues Cuando llegas Al nivel 12 Es cuando te dan el búho ¿Cómo llegas Al nivel 12? Pues Primero Haciendo pedidos ¿Vale? Te sale En el tablón Como de anuncio Y Y ahí Pues Hay 3 pedidos Que tienes que Hacerle Los Los objetos Y los entregas A donde te pongas ¿Vale? Normalmente Aquí en Moulin Y por aquí En la granja de Cascos Otra forma Es de entregar O donar simplemente Flores ¿Vale? 10 flores 20 flores 30 flores ¿Vale? Las que queráis Y 10 flores A lo mejor De cada De cada tipo ¿Vale? Y otra forma De subir Más rápido También Que lo que hago yo Es hacer Todo el equipo Que te dan En los 2 En los 2 Toalleres Que no son De hacer objetos O sea El equipo De jinete Y el equipo De caballo ¿Vale? Eso no se entrega A ningún A ningún A ningún No me saldrá A ningún personaje Eso se te quedan Para ti ¿Vale? Para ti Para tu caballo Puedes hacer Todo lo que quieras Y Y eso te dan Punto de experiencia Para hacer ¿Cómo hacer? Porque también Me la pregunta ¿Vale? ¿Cómo hacemos El equipo De caballo De jinete? Porque a lo mejor Te piden 5 mantas Y hay mucha gente Que me ha dicho ¿Dónde encuentro La manta? No es que la encuentres ¿Vale? No encuentras Las mantas No es que encuentres Yo que sé Los cepillos No Eso lo tienes que hacer En el En el taller En el que se hace Todo ¿Vale? En el que se hace Las vendas La infusión El kit de pintura Ahí es donde se hace Todo lo que te pide La rienda Los calcetines El casco Todo ¿Vale? Lo tienes que hacer Ahí Vale Vamos a la carrera De barriles ¿Quién más? A ver Vale Vale Otra pregunta Que también me hace mucho Me llama mucho la atención Que si monto A caballo En la vida real O he montado Alguna vez ¿Vale? La respuesta es Ahora no monto ¿Vale? No he montado nunca No se lleva Un caballo ¿Vale? Lo único que he montado A lo de siempre ¿Vale? Lo típico De cuando a las pequeñas Te lleva a la granja A la escuela O te monta en el caballo Y alguien tira del caballo O guía al caballo Y tú vas arriba Nada más de feliz De contenta ¿Vale? O lo que había antes En la feria De los ponis Que las ponis Que daban vueltas Me montaban el poni Cuando era muy chiquita Y yo ahí me lo pasaba bomba Porque digo Ah, te he montado Un caballo ¿Vale? Y era un poni Pero es lo máximo Que he montado A caballo ¿Vale? No se llevarlo No se guiarlo No se como Como hacer ¿Vale? Lo único que he montado A caballo Es aquí En los juegos ¿Vale? Porque me encanta Vale, no sé ¿Dónde he ir ahora? Vamos a ver Ah, no Vamos a la pista Abandonada La pista abandonada Que está allí ¿Vale? Lo llamo la pista abandonada ¿Qué más? ¿Qué más? Vale, otra pregunta Que me han hecho ¿Cuándo crees Que actualizarán Los árabes O los frisones? Esos Son Uy, mía Aquí hay una flor Esos dos caballos Esos dos caballos Son el puente ¿Vale? Entre la generación Antigua de los caballos Y la generación Moderna de ahora De los caballos ¿Vale? Están entre Esos dos No son ni muy antiguas Ni son modernas Obviamente Así que Esos posiblemente Tarden mucho Mucho tiempo En actualizarlo Seguramente Antes de eso Actualizarán El Sire Que es mucho más antiguo El irlandés Que también es mucho más antiguo El Apalusa Por ejemplo Que también es muy antiguo ¿Vale? ¿Quién más? El Mustang Puede ser que también lo actualicen Que también tiene mucho más tiempo Y alguno más Me dejo por ahí ¿Vale? Bastante Esos sí son más antiguos ¿Vale? Que el Frizón Y el Árabe Esos son Como ya digo Un puente Entre la generación antigua Y la generación moderna Así que Esos tardarán Pues Yo creo que Mi opinión es que Este año No van a estar Esos dos Actualizados ¿Vale? Posiblemente En uno o dos años Pues sí lo actualicen Pero No Yo creo que De momento no Vale Voy a ver ¿Qué más? A ver ¡Ay! Me choco Ahora Claro Es que No puedo Ver el móvil Y Y conducir A la misma vez Hay alguien Que me pregunta Que si mereció La pena La quitación Del arma O sea Todo eso Cuatro meses Para mí Que sí Sí mereció la pena ¿Vale? Porque Te da un caballo gratis ¿Vale? Es que Es que el juego Nunca Nunca Regala un caballo gratis ¿Vale? No es gratis ¿Vale? Porque tienes que Gastar tu tiempo En hacer Toda la quitación Del arma Y si te equivocas Pues tienes que Gastar más tiempo Todavía Pero Básicamente No tienes que Pagar nada Por el caballo ¿Vale? Después de cuatro meses Pues Te regalan el caballo Así Porque sí ¿Vale? Es una cosa Que nunca lo han hecho Que es la primera vez Y que recomiendo Pues que si Queda un caballo gratis Haga la quitación Del arma Si puede Porque Es una pasada El caballo rúnico ¿Vale? Vale Otra cosa Es que Quiero avisar ¿Vale? Porque Al igual que Spirit Estuvo mucho tiempo Cuando yo Empecé a jugar Ya estaba ¿Vale? Pero Lo quitaron Bastante tiempo después Duró Unos cuantos meses Y Quiero avisar Porque no lo sé ¿Vale? No es 100% seguro ¿Vale? Pero Es posible Que esto Del búho Y Y de la quitación Del arma No sea Para siempre ¿Vale? Sea un tiempo largo ¿Vale? Puede ser que esté Mucho tiempo Un año Puede ser También que esté Pero mi teoría Es que Lo quitarán ¿Vale? Porque regalar Un caballo Y regalar Una mascota Así porque Si Es muy raro ¿Vale? Será como Un premio O una recompensa A todas las que Estamos jugando ahora Para que luego Las que Jueguen posteriormente Pues no tengan Esa posibilidad ¿Vale? Y solo Sea una recompensa De las jugadoras Antiguas Como Ha pasado Con otros caballos ¿No? Como por ejemplo Cristal ¿Vale? Cristal Fue edición Limitada De la aplicación Ya no la he vuelto A sacar nunca más Duró 28 días Otras mascotas Como los Los cerditos ¿Vale? Nunca le he vuelto A ver otros De los cerditos Puestos Quizás algún día Lo pongan otra vez Pero De momento No he vuelto A ver más cerditos Y era un Personaje también Que había por ahí Vendiendo cerditos Y ya no está ¿Vale? El de las focas Tampoco lo he visto yo ya Porque también vendían focas Ya no veo las focas Para comprar No sé si está Nada Ese sí que no lo sé Si está por ahí Escondido O lo que sea No, no hay para buscarlo Pero Normalmente Cuando regalan O son cosas Impuntuales Suele ser Eso De tiempo Limitado ¿Vale? Bueno Pues ya estamos llegando Vale Vale Pues ya estamos aquí Voy a decirle a todas Que le estamos Haciendo muy bien Creo que voy a sellar Estas dos más Que quedan Las de abajo Del picadero ¿Vale? Y nos vamos a ir despidiendo En el picadero Vale Una otra pregunta más Que me asola Ya sé mucho ¿Cómo se me ocurren Los nombres Para los caballos? ¿Vale? Porque claro Mucha gente dice Que a mí no se me ocurre Ponerle un nombre A un caballo Y tú se lo pones ahí Y ya tiene su personalidad Y todo ¿Y cómo lo haces? Pues Le dedico Un poquito De tiempo ¿Vale? Nada es comprarlo Y ya está ¿Vale? Sino que por ejemplo Yo sabía que iba a tener sueños Sí o sí Y entonces pues Está reflexionando mucho Que nombre le puede pegar más Con su personalidad Con su color incluso Con su forma de ser Con la forma de ser Que dice el juego que es Lo mismo por ejemplo Con el pura sangre Con gloriosa El pura sangre La vida real Es un caballo De carrera Muy bien valorado ¿Vale? Para correr Para hacer muchas cosas O sea Es un caballo También caro Y Y tiene Pues tiene su fama Y su gloria ¿Vale? Entonces pues de ahí Pues le saqué El nombre también Voy jugando un poquito Con eso ¿Vale? Emerarda Por ejemplo Fue porque tenía ya Un caballo En otro juego Se llamaba Emerarda Y tenía que tener Un caballo Que se llamaba Esmerarda Si o si Perla Pues porque Era blanquita ¿Vale? Y era como Una perlita Blanquita Y no sé Me gustó perla Luego Por ejemplo Dicey Fue Ese sí Fue un poquito Aboleo Tenía que ser Femenina Tenía que ser Dulce Pero que no fuese En español Así que Busqué Que nombre había Entre los que se puede Elegir para los caballos Y me gustó Dicey Como señorita Y me gustó Bastante ¿Por qué también Le pongo Laddy? Ya no Pero ¿Por qué le ponía Laddy A todas las yeugas? Eso era Pues Para no buscar más nombres ¿Vale? Porque ya tenía bastante Con haber buscado El primer nombre Como para encima Buscarle un apellido También O un segundo nombre ¿No? Entonces Digo mira Perla Laddy Emerarda Laddy Ya está Se acabó No me complico más Pero si que es verdad Caramba Me gustan los nombres Sin compuestos ¿Vale? Requiere un poquito Más de tiempo Porque los nombres Los caballos Aquí son en inglés ¿Vale? Así que Tengo que minimizar Juego Sacar el traducto ¿Vale? Porque de todas las palabras No sé qué significan Y de hecho Estoy aprendiendo Muchas palabras Aquí en el juego ¿Vale? Buscando los nombres Y eso Mientras tengo un poquito Buscándole los nombres Por ejemplo Fe gloriosa Me gustó bastante Cómo se queda Más fe gloriosa Y ahora estoy intentando Buscar uno Por Marguari Para que sea tipo Rey campeón O Rey primero O Rey legendario O campeón legendario Tengo que buscarlo A ver si Puedo hacer esa combinación De nombres En inglés Porque es complicado Y puedo ponerle Un nombre así Chulo ¿No? Porque el Marguari Va a ser machote ¿Vale? Va a ser chico Y tiene que ser Un nombre Majestuoso Y potente Por cierto Majestuoso También me gusta mucho ¿Vale? Pero no sé Si lo habrá aquí En inglés ¿Vale? Majestiki O Majestik No sé No sé cómo será En inglés Majestuoso Pero seguramente Pues le ponga Un nombre así Majestuoso ¿Vale? Vale Ya estamos llegando ¡Ting! Hemos llegado Ya sé que la gente Se ha ido ¿Vale? También porque Mucha gente De la que me sigue Pues no soy Esta rida Y no puede Venir para acá Vale Picadero Y nos Despedimos Allí Muchas gracias Sé que me decís Unas cosas Que me pone Colorada ¿Vale? No sé Qué más Me soléis Preguntar Es que Si voy Muy deprisa Me estrello Uy Que me estrello ¿Vale? Vale Hay otra pregunta Que no he contestado ¿Vale? ¿Sobre qué hora Suelo grabar? Bueno Hoy son las 3 No Las 3 de la tarde Son No Ahora mismo son las 4 y cuarto Ya de la tarde Pero los miércoles Que es cuando Es el día fijo Que grabo ¿Vale? Miércoles Día fijo Siempre grabo ¿Vale? Porque siempre hay actualización Miércoles Pues miércoles Suelo grabar Entre las 11 Y las 12 y media O la 1 pasada ¿Vale? ¿Por qué? Pues por la actualización Porque a veces Pone la actualización A las 10 Otra vez La ponen a las 11 y media Otra vez La ponen a las 12 y media Varia mucho ¿Vale? De cuando ponga la actualización Eso no depende de mí Depende de los juegos Y de cuando tarde En actualizarse el juego En abrirse el juego En yo prepararme Intento prepararme antes ¿Vale? Porque ya son las 11 Todavía no está la actualización Me voy a preparar Pero Normalmente eso Entre las 11 Y las 12 y media Hora España ¿Vale? Hora de España Porque sé que hay mucha gente Que me he seguido A otros países ¿Vale? Y que no están ahí A la misma hora ¿Vale? Hay mucha hora de diferencia Por ejemplo Cuando yo aquí subo los vídeos A las 4 de la tarde Me decís que por allí En algunos países Son las 10 de la mañana O son las 7 de la mañana ¿Vale? Es impresionante Por eso ahora subo los vídeos Un poquito más tarde A las 4 A las 5 ¿Vale? Para que podáis ver los topos Más tranquilamente Pero Hora de España 11 2 y media 1 ¿Vale? Según el juego Uy Que me he perdido un poquito Que no puedo hacer tantas cosas ¿Vale? Pues sí Y luego Entre semanas Si grabo algún vídeo Pues puede ser De día ¿Vale? Sobre todo de día Porque si pongo a las 9 de la noche La luz del juego Ya no es la misma ¿Vale? Se ve súper oscuro Entonces Pues suele ser también O por la mañana O seguramente Pues eso Ahí está ahora ¿Vale? Conhorabuena A las 3 A las 4 Y os aviso ¿Vale? Porque mucha gente me dice ¿Me avisa? ¿No me avisa? A ver Sois muchísimas ¿Vale? Tanto por Instagram Como por YouTube Y como aquí en el juego ¿Vale? Sois un montón de personas ya No puedo avisaros Una por una Entonces yo lo que hago Es que aviso por club De que voy a empezar a grabar ¿Y dónde? ¿Vale? Y aviso por el global Sé que a veces en el global Segundo en el T Por ejemplo Si estoy en Valedale El global no sale en todos lados ¿Vale? Ya me ha pasado muchas veces Que he dicho algo por el global Y a lo mejor a Moldland No ha llegado ese mensaje Pero intento que Que sí ¿Vale? Lo digo por global Intento estar en Moldland O en Rancho Cuando lo digo Y así pues más gente La mayoría pues lo podéis leer ¿No? Si a lo mejor pues yo que sé Lo leéis Y a lo mejor Hay personas que no lo han leído Yo que sé Pues lo podéis también decir Por vuestro club ¿Vale? O sea decir Oye que Luna va a grabar Porque hay muchas personas Que según donde está en el mapa No te llega el chat global ¿Vale? Que es verdad Que a lo mejor tampoco me llega Las notificaciones De que hay tal carrera Por ejemplo Si tiene casco azul Creo que no llegan las notificaciones De que hay carrera en Moldland Porque estamos lejos Entiendo yo A ver Al menos a mí a veces Me ha pasado eso ¿Vale? Pues eso Que si La mayoría a veces No os enteráis Es por eso mismo ¿Vale? Yo lo aviso por global Aviso por club Y si Y si queréis Pues compartirlo Con más personas Pues compartirlo Por los clubes vuestros Que tenéis Porque sé que cada una Pues tiene su club Uy Aquí me estrello Vale Bueno Hablando Hablando Con la chachara Tenemos sueño Ya a nivel 5 ¿Eh? Y no hemos hecho Todo el mapa Hemos hecho Más que Forpinta Moldland Y ciberclaves Que por cierto Nos ha faltado Ay Lo diré O su Que no lo digo Estoy aquí concentrado El circo Nos ha faltado Las dos carreras Del circo Pero eso ya Estamos un poquito lejos Pero bueno Tranquilidad Que la haré ¿Vale? Porque sé que hay mucha gente Que le encantan Las carreras del circo Sobre todo hay una Que no todo el mundo Puede hacerla Al menos no Todas las que son Principiantes Las que no Las que son ahí De free to play Y sé que mucho os gusta ¿Vale? Vale pues Entrego Y nos vamos Aquí al lado A la foto ¿Vale? O bueno no La pasamos aquí Aquí en la de salto Vale Aquí Para fotito También muchas más preguntas Si tengo discord Si tengo discord Vale No lo suelo usar Ahora mismo Antes si lo usaba Mucho Para el juego De los dinosaurios Pero ahora No No lo estoy usando Es Sairagamer Todos juntos Abajo en la descripción Lo dejaré también O si no Como es El iconito este Y 86 86 ¿Vale? Por número Pero sí que la verdad Que no lo suelo usar De hecho el club Ha mencionado De hacer un discord De club Pero Mucha gente no puede Porque a menos de edad No le dejan Etcétera Entonces pues hemos decidido Más o menos Entre comida de momento No hacerlo Porque ya lo intentamos Una vez Pero fracasó ¿Vale? La gente no se conectaba No podía No tenía Y no funcionaba el disco Pero sí Tengo discord Me podéis seguir O me podéis enviar Invitación por 6 Lláganme Y yo aceptaré ¿Vale? Vale Pues vamos a echar la foto Y nos vamos a despedir Vale chiques chicos Pues ya hemos hecho La foto preciosa Obviamente Pues ya no somos tantas Porque ya se ha ido La gente Pero os tengo que decir Que lo he pasado genial Desde el minuto 1 Al minuto 2 Eh No hemos hecho Todo el mapa ¿Vale? Porque Obviamente Es muy largo ¿Vale? Solo hemos hecho Toda esta parte De aquí Nos falta también El circo Ya lo haremos Pero falta Todo el mapa Así que Para la siguiente parte Del entrenamiento Del sueño Eh Os quiero pedir 100 likes 100 manitas arriba ¿Vale? Al vídeo ¿Vale? Una vez que tengamos Las 100 manitas arriba Seguiré con la segunda parte De entrenamiento De sueño ¿Vale? Que será Pues no lo sé Todavía Seguramente De validad Le paga todo esto ¿Vale? O esta parte Ahí lo dejo ¿Vale? No lo sé Pero bueno Esto es lo que tengo que decir Que esto lo hago Todos los días ¿Vale? Enteros Pero hablando Y contando Pues es un poquito Más largo ¿Vale? Eh Os dejaré otra historia En Instagram Para que me sigáis Haciendo más preguntas Si no he contestado A la A la que he hecho hoy O no han salido Las preguntas Que he hecho hoy O si nadie Si nadie me ha preguntado Las dudas Que tenéis Pues me lo preguntáis En Instagram ¿Vale? O abajo aquí En los comentarios Tengo que decir Que en este vídeo No recojo saludos ¿Vale? Solo recojo Los miércoles Si no me vuelvo loca Todos los días saludando Lo que yo voy a saludar Y dar muchas gracias A todas las que me habéis seguido Hoy Muchísimas gracias A todas las que saludé Al principio Y a todas las que habéis estado Hasta el final Nelly Lucía ¿Cómo se llama esta? El Inca Elsa Silvia Y esta que dice Jeje Que no sé quién es A ver Hola Irene Vale Irene Ahora sí Es que claro Habla ahí Y no veo los nombres Vale Muchísimas gracias Y nos vemos ya En el siguiente vídeo De Star Cyber Online En español Chao Amores ¿Cómo se llama esta? ¡Gracias!